Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza y Fresco de Azaí y seguimos en nuestra ruta en la ciudad de Trinidad. Queremos agradecer al alcalde Cristian Cámara, ¿Verdad? Que ha tenido la gentileza de aceptar una entrevista con nosotras puntualmente empezando. Muchísimas gracias, estamos en su despacho. La primera pregunta, ¿Cómo se puede presentar usted? Bueno, muchas gracias, María, gracias por estar acá, bienvenida a la ciudad de Trinidad. Bueno, yo me puedo presentar como una persona que nace a la vida política para servir. Yo soy de formación. No, 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 pero cuéntame quién es usted, porque sin adornos, sin adornos. Bueno, soy Cristian Cámara, nací en la ciudad de Cochabamba, vivo hace veintitrés años ya acá en la ciudad de Trinidad, me vine destinado dentro de las Fuerzas Armadas y ahora ya como alcalde en la ciudad de Trinidad. ¿Usted es militar? Sí, sí, de la Fuerza Aérea. Pero, a ver, militar de la Fuerza Aérea, ¿Qué hace un militar en la vida política civil? ¿Es eso legítimo, no es eso legítimo? Ese es legal, o sea, no es compatible, por eso es que tuve que retirarme de las Fuerzas Armadas. Yo servía a mi patria, bueno, dentro de la Fuerza Aérea durante veintisiete años. Ya cuando tomo la decisión de entrar a filas políticas, tuve que renunciar a la a mi institución y bueno, ya estoy acá. ¿En qué, cuál es su relación con las Fuerzas Armadas en este momento? Relación de amistad, mis camaradas van a ser mis camaradas. ¿Recibe usted un honorario? No, no, ya eso está cortado completamente. O sea, usted está dado de baja, retirado, retirado temporalmente, ¿Cuál es la situación exacta? Retiro voluntario se llama, no es baja porque yo pedí el retiro. Retiro voluntario, salarialmente, ¿Qué supone eso? Ya prácticamente todo se pierde, yo he recibido ya mis beneficios sociales, ellos ya me han pagado todo lo que es el dotal, Cosmil, Dijedevis, todas las instituciones que yo aporté durante muchos años, ellos ya. Me interesa muchísimo saber cuántos recibió para retirarse. Aproximadamente 700 mil bolivianos, 800. Privilegios de militares. A ver si cualquier compañera enfermita que quiere retirar su seguro de la AFP, la miseria que le van a dar. 700 mil bolivianos. O sea, ¿Eso cuántos son en dólares? Más o menos 100 mil, pero ojo. Estos son aportes nuestros. Nada de aportes nuestros, porque ustedes viven del país. Usted dice servir a la patria, yo creo que lo más inservible que hay en Bolivia, me va a disculpar, son los militares. No, depende cómo lo vea. Bueno, bueno. No, no, porque los militares no hacen nada. 100 mil dólares para retirarse. ¿Los cuántos años se retiró? Eh, cuarenta y siete años. A los cuarenta y siete años. Adulto, en plena etapa laboral, 100 mil dólares para retirarse. Y perdí todo, dice. Y perdí todo. No tiene usted un poco de conciencia para... imagínese los privilegios de los militares. Los militares son una casta respecto de Bolivia. Se jubilan con el cien por ciento, ¿verdad? Así es, bueno, son son privilegios que se han ganado durante muchos años. No se han ganado, no se han ganado. Esos privilegios se han conseguido a bala, a punta de dictadura, a punta de masacre, a punta de nos vamos a insubordinar. Depende cómo lo mire. Bueno, le voy a preguntar. ¿Usted considera que había que hacer un homenaje al recientemente fallecido Gary Prado, que fue el militar que mató al Che Guevara? Correctamente. Los militares tenemos un reglamento, él es un oficial, él merece una capilla ardiente. Pero, por favor, usted considera, esto es para que veamos, porque además Gary Prado no solamente mató al Che Guevara, sino que permitió la injerencia directa de la CIA en Bolivia. De soberanía nada. La agencia de inteligencia norteamericana fue la que hizo el operativo contra el Che, y no las fuerzas armadas. ¿Usted considera que había que rendirle los homenajes militares a Luis García Mesa? Dentro de las normas, María, si tú analizas, no especifican, ¿no? O sea, no dicen, a no ser que haya sido dado de baja con ignominia, recién pierden los privilegios militares, pero una persona que ha servido a su patria. ¿Cómo va a servir a su patria un dictador asesino? Es decir, es que ese es el problema con los militares. ¿Qué cosa es servir a la patria? Un dictador asesino, lo mismo que un cura pederasta, hablando de otra institución, no merece, pues, el respeto ni siquiera de su orden ni de la iglesia. Pero los militares son un gremio cerrado. Sí, correcto. Esto podría ser motivo de mucho debate, ¿no? Pero no, dentro de las fuerzas armadas existen reglamentos y bueno. Bueno, bueno, cambiaremos de tema. Estamos con Cristian Cámara, salido de los militares, quiere decir que usted siempre ha vivido del Estado, porque sale de ser militar, que es vivir del Estado, a ser alcalde, que es vivir del Estado. Así es, sí, recibo soldo del Estado durante el día. Que es vivir, vivir del Estado. Bueno, pregunta, ¿cuáles son, diremos, las taras, las costumbres, los hábitos militares que usted se trae de los militares a la vida civil? Bueno, no hablemos de taras, sino de, he tratado de rescatar lo mejor de mi institución para traerlo acá. El servicio, el que, no importa que seas el mayor titulado, ahorita tenemos Minga, por ejemplo, todos los viernes, y desde el más alto nivel, yo si no estaría acá, estaría en las calles, de repente rozando, hasta el último, hacemos trabajos territoriales justamente para embellecer nuestra ciudad. Esa es una de las... Para embellecer, algo que yo no veo, o sea, Trinidad no es, sí, la tierra es muy hermosa, pero Trinidad no es una ciudad cuidada, es una ciudad descuidada. Correcto. Justamente estamos en esa lucha, son dos años que recién he cumplido yo. Trinidad ha sufrido mucho, ha sido una ciudad muy abandonada, ha sido práctica. Bueno, bueno, pero esa es pura demagogia, decir, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos embellecer? Una pregunta, ya que usted sabe muy bien lo que es ganar o perder. Usted ha recibido cien mil dólares y dice, y he perdido mis beneficios, o sea, que los otros militares lo que tendrán. ¿Qué ha ganado? Porque seguramente usted ha sacrificado, entre comillas, sus privilegios militares para ganar algo. ¿Qué ha ganado usted entrando a la política? La oportunidad de servir a mi patria chica Trinidad. Pero a ver, usted no me dice que en las Fuerzas Armadas estaba sirviendo, yo le ruego que me responda a las preguntas, porque seguro que usted tiene algo mejor que hacer, y yo estoy haciendo un recorrido y quiero responderle a Trinidad, porque me ha recibido con mucho cariño. Entonces, por favor, le voy a rogar que me diga, ¿con qué partido político ha entrado usted a la alcaldía? Yo entré con el MTS, Movimiento Tercer Sistema. Bueno, y ahora me indican que está con el MTS. No, o sea, no se trata que estoy con el MTS, lo que pasa es que hay una confusión, el hecho de que Cristian Cámara trabaje con todos y a uno lo tildan de una cosa. Bueno, ¿y qué ha ganado perdiendo sus privilegios militares entrando a la política? ¿Qué ha ganado? ¿Ha hecho un buen negocio? No se trata de buen negocio, esto se trata de algo que tienes adentro. Pero ¿por qué deja usted una carrera a mitad o en su buen momento para meterse alcalde? ¿Qué ha sacado de eso? Yo trabajé invitado como director del comité de operación de emergencia. Es ahí donde me involucro con la gente de los barrios para ver las necesidades y es ahí donde nace. Yo nunca había pensado y de ahí en los barrios pensaron, usted debería ser nuestro alcalde, usted debería y tanto. Y ahí fue más o menos donde nació la idea de poder... Fue un mal negocio, ¿fue una decisión errada? No, no fue una decisión errada, ni tampoco un mal negocio. O sea, tendrías que entenderme mi forma de pensar. O sea, yo... ¿Cuánto ganaba? Usted era coronel, ¿verdad? ¿Cuánto ganaba como coronel? Si mal no recuerdo, era cerca de diecisiete mil bolivianos. ¿Y como alcalde, cuánto gana? Catorce mil y algo, ¿no? Un poquito más de catorce mil. ¿Cuánto es el POA de Trinidad? Nosotros recibimos más o menos ciento dos millones del gobierno central, ¿no? De estos ciento dos millones, porque esto es muy importante que Trinidad lo sepa. Ciento dos es la torta. La torta de chocolate, la torta de maracuyá, la torta es la torta. ¿Cómo se distribuye esa torta? ¿Cuánto se va en burócratas? Voy a rogar que me pasen un vasito de agua, porque mi mi voz se corta, porque he estado en fuertes conferencias desde ayer, anteayer. Esa torta. Ciento dos millones. ¿Cuánto se va en burócratas del gobierno municipal de Trinidad? O esos ciento dos es aparte de la parte burocrática. No, no, está incluido, justamente nosotros tenemos. ¿Cuánto se va en burócratas? Bueno, son cerca de doscientos sesenta personas que trabajan en funcionamiento y son cerca de cuatrocientos. Ahora, lo que yo quiero aclarar. Un ratito, ¿cuántos se van burócratas? El monto exacto no lo tengo. Pero un aproximado, el cincuenta por ciento, el sesenta por ciento, el ochenta por ciento. Yo estimo que un veinticinco por ciento. Un veinticinco por ciento se ven burócratas que prenden y apagan la luz. Es inservible que yo lo diga. No es una falta de respeto. Pero quiero que recuerden todos y todas que cada vez que van al gobierno municipal de Trinidad, esos burócratas están ganando un salario de ustedes. Que lo pagan ustedes, que no lo paga el partido, que no lo paga el alcalde. Lo paga el trinitario o la trinitaria. Veinticinco por ciento en burócratas. De esos, ¿cuántos me dijo? Doscientas sesenta personas. Sí, que están en funcionamiento. De esas doscientas sesenta personas. ¿Cuántas personas ha cambiado usted? Porque ya estamos acostumbrados y acostumbradas a que hay masacre blanca. Eso de que uno diga, me decían en los barrios, crían una clientela política para poner su clientela política. Eso es lo que hace. ¿Cuántos burócratas ha metido usted? Bueno, nosotros solamente hemos manejado, porque aquí sí rige la ley general del trabajo, solamente lo que es personal de confianza, secretarios. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Más o menos unas sesenta personas. Es hartísimo, es hartísimo. Yo le voy a decir una cosa, ¿no? El método de Bacopa. Las defensorías de las niñas y la adolescencia son un desastre. Agarra, no creo que sean mejores en Trinidad, el método de Iván Arias, cada tres meses, otro, 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 y cobro sobre sus sueldos. Entonces, no hay estabilidad laboral, no hay motivación para trabajar, no hay profesionalidad, es puritita clientela política. No, acá es diferente. Acá yo te cuento que no existe. ¿Le creo o no le creo? Me dan ganas de no creerle. A ver, dígame. Te cuento que sí. Somos muy respetuosos de la estabilidad laboral y entiendo. He manejado recursos humanos durante muchos años. Yo sé de que eso desmotiva. ¿Ha cambiado personal de las defensorías de las niñas y la adolescencia? Claro que sí. Hemos hecho rotaciones de acuerdo a las quejas. Es por lo mismo. Usted ha metido a su cliente la política en las defensorías de las niñas y la adolescencia. Por eso cuando denuncias una violación, te mal atienden, dice que el psicólogo, la psicóloga, sin vocación, no hay seguimiento del caso, a veces ni van a trabajar, porque es la gente pobre la que acude allí. Pero también hay gente pobre que trabaja ahí. Un ratito. ¿Cuánta gente atienden las defensorías de las niñas y la adolescencia? ¿Y cuántas defensorías hay en Trinidad? Bueno, tenemos la defensoría de la niñez, la defensoría de la mujer, tenemos también el COSLAN, y hemos incorporado algo más, y justamente ayer te escuchaba, Luisito era parte fundamental, y Luisito hizo un buen trabajo en todo lo que es eso. Nosotros hemos incorporado a todos los sectores. No hay un sector en Trinidad que diga yo no pertenezco a la alcaldía. Están todos. Entonces, por eso te decía, y es duro que les digas a ellos de que... No, a ver la pregunta, ¿cuántas defensorías de las niñas y la adolescencia hay en Trinidad? Es una defensoría. Es una defensoría, sí. Una defensoría que tiene, que tiene, que trabajamos directamente con la FELCB y estamos en coordinación. ¿Cuántas personas atienden? ¿Qué nivel de seguimiento de interés tiene usted por las niñas violadas? Tenemos en Trinidad el problema principal, embarazo adolescente. Estamos a todo. Yo soy uno de los principales críticos de todo. Tres políticas municipales de cara al embarazo adolescente. Bueno, se hacen las campañas de de preservativos, concientización, porque también tenemos que entender que ya no es un tabú el sexo. Necesitamos hablar con la gente, hablar con las niñas sobre lo que se hace. Bueno, ¿estaría usted de acuerdo en que cualquier adolescente embarazada es una adolescente violada? Claro que sí. Cualquier adolescente embarazada es una adolescente violada. Esa adolescente tiene derecho a la intervención legal del embarazo. Está la alcaldía respetando la intervención legal del embarazo. Bueno, son temas muy delicados. Bueno, quiero saber si está claro que son delicados. No le arruinan la vida a usted. La tiran a la pobreza y le arruinan la vida a la niña joven de de tres, de catorce años que está embarazada. Quiero saber si se está respetando la intervención legal del embarazo en Trinidad de parte del gobierno municipal. Todo lo que está enmarcado en la norma se va a respetar y se respeta. Bueno, pero a ver, ese es un enunciado. ¿Se respeta en los hechos? Sí, por lo menos hasta donde ya se, donde lo estamos viendo, sí, pero hay un pequeño problema acá, la gente no denuncia mucho. Hay un tema de vergüenza, no te olvides que acá vivimos en un pueblo. No, un ratito, hay un tema de vergüenza, la gente no denuncia mucho, porque además si te mal atienden, ¿por qué te vas a hacer maltratar? Si ya además te han violado. Si además te señalan y te culpabilizan, ¿por qué te vas a hacer maltratar? Es decir, la gente no denuncia porque no hay respuesta. Yo le voy a decir una cosa, yo estoy dos días en Trinidad y mi teléfono está saturado. ¿Por qué? ¿Yo qué soy? Yo soy una forretera. Yo vengo y me voy. Sin embargo, la gente sabe que yo la voy a escuchar y la voy a tratar bien, que es una cosa básica, chiquitita, sin poder resolver nada. La gente no denuncia porque te tratan mal. Yo creo que estás sacando un prejuicio. Yo te invito, si quieres, podemos ir allá. No, es que no los atienden. Lo que pasa es que. Bueno, ¿ha cambiado usted el personal de las defensorías? Sí, hemos. Usted está dos años. Sí, dos años. ¿Cuántas veces ha cambiado ese personal? Dos veces. Eso es pues. Pero estamos hablando de la cabeza. No, es que no, porque además la cabeza y es y es un vicio que usted cambia dos veces, porque necesita probar, o sea, atender dos veces cliente de la política. tiene su cliente a la política. Esa persona cambia mínimo otras dos veces. Dos veces en dos años es una gestión tan chiquitita que no da ni para entender el problema. Es el desastre de todas las administraciones públicas. Pero no puedes estigmatizar a todos. Es así, es así, porque en dos años cambiar dos veces no da tiempo. Fue justamente porque con la primera había quejas. Hicimos la investigación con transparencia, detectamos que sí había irregularidades y qué se puede hacer eso. Es cambiar. Necesitamos mejorar. ¿Sabe qué se puede hacer? ¿Sabe qué hay que hacer? Con cursos públicos, donde se presente gente con vocación, con formación profesional, con deseo de servir, hay cualquier cantidad. Eso sí, eso sí, es una buena sugerencia. ¿Cuántos puestos de trabajo en este gobierno municipal están ocupados por la vía de un concurso público? Son varios, el gran problema. ¿Cuántos de esos son varios? Son ocho, son diez, de esos doscientos sesenta, ¿qué porcentaje? Dentro de dentro de mi administración nosotros solamente hicimos dos, porque no te da margen, o sea, cuando llegas están todos, casi todos protegidos. Eh, tal cual. No te da margen, te acomodas, y aquí sigue todo tal cual. Aquí sigue todo tal cual. No, no, no tal cual, si son peleas, pues, tremendo. Bueno, vayamos a esto. ¿Cuáles son, cuántas mujeres hay trabajando en el gobierno municipal de Trinidad? De esos doscientos sesenta puestos. Exactamente, no tengo, tendría que pedirle a la jefe personal, pero sí hay porcentaje conforme a ley. ¿Cuántos son los puestos jerárquicos? No hay porcentaje conforme a ley en Bolivia. En Bolivia no hay porcentaje en los puestos de la administración pública. Me está diciendo una una mentira o un o algo que usted en lugar de mentirme desconoce y adorna. No existe una ley que determine un porcentaje. Se lo digo de antemano. Ya, no, pero si nosotros tenemos dentro del personal jerárquico, tenemos muchas mujeres. ¿Cuánto tiene de personal jerárquico? Nosotros tenemos cinco secretarías, tenemos. De las cinco secretarías, ¿cuántas están ocupadas por mujeres? Dos. ¿Cuál es el nivel de injerencia que tiene su esposa en los asuntos del gobierno municipal? Ella trabaja en todo lo que es gestión social. A ver, la gente la ha elegido a usted o a ella? A mí. Ya. ¿Cómo es posible que sigamos con ese concepto retrógrada? El funcionario público es usted o es ella? Yo soy el funcionario público. ¿Cuánto de presupuesto para que juegue le da usted a ella? No, es un presupuesto establecido que tiene gestión social. Ya, pero gestión, un momentito, gestión social tiene que ser manejado. ¿Qué es gestión social? Gestión social es justamente todo lo que involucra a la sociedad, los problemas, lo que hablábamos de la defensoría de la niñez, la defensoría de la mujer. ¿Qué diablos tiene que hacer la esposa del alcalde manejando gestión social? Justamente los problemas humanos, los problemas sociales más graves, las marginalidades, las discriminaciones, va a parar a una esposa oficiosa en un país donde ese concepto corresponde a los años setentas. Es usted un retrógrada. No, te estás equivocando. Gestión social externo maneja ella, ella no maneja lo interno. Pero ella no tiene por qué manejar ni externo ni interno, ella tiene que buscarse su trabajo como Juan Pérez sin apelar a soy la esposa del alcalde. ¿Cuánto recibe de salario? Nada, nada, absolutamente. Ah, nada, nada, pero recibe poder, recibe representación que no le corresponde por ser la esposa de él. ¿Cuánto maneja de presupuesto? Yo te digo, ella siempre ha tenido un grupo de señoras, las damas solidarias. Pero no tiene derecho, puede tener el grupo, no sé, las, las aves desubicadas, me da lo mismo, las damas solidarias, las aves desubicadas, puede llamarse su grupo las oportunistas de turno, está reñido con la función pública, que la esposa de tenga acceso a los asuntos de gestión pública. No tiene acceso, no tiene acceso a la gestión pública, por eso te estás confundiendo. Y entonces, ¿Usted qué está hablando? Ella trabaja todo lo que es gestión social aparte, afuera. Ella siempre se ha mantenido. ¿Cuánto maneja de presupuesto? Ella, ella maneja su bolsillo, ella maneja su bolsillo, lo que ella puede y como siempre, haciendo gestiones con las diferentes instituciones. Lo que pasa es que a veces... Claro, pero un ratito, si yo digo, soy la esposa del alcalde, quiero que me den esto, y que me den esto, y que me den esto, me estoy beneficiando de una relación que suya privada, que suya privada, para mal manejo de influencias de una relación que suya privada. Eso no es ético, eso es políticamente retrógrada, y eso no puede ser, ni aquí en Trinidad, ni en Potosí, ni en China, ni en Nueva York, ni en La Paz, ni en ninguna parte. La función pública es exclusiva de la persona. La esposa acá del compañero estará pues haciendo su vida, el esposo de la compañera estará pues haciendo su vida, si es que lo tiene o no lo tiene. Yo tengo mi pareja, mi pareja hace su vida por su lado, yo hago mi vida por mi lado. No puedo sufructuar de la condición de alcalde de mi esposo para sacar ventaja. No, pero vos estás calificando mal, ético, y haces juicios de valor ya muy fuertes, ¿no? Yo te digo, ella hace su trabajo y siempre lo hizo durante muchos años. ¿Qué tendría que cambiar ahora? O sea, porque yo soy alcalde, entonces ella que se echa a dormir, ella es su vocación, hay que dejarla que trabaje. Y más bien... Bueno, pero un ratito, ella no puede usar la influencia de soy la esposa del alcalde, el problema está ahí. Si ella se echa en la maca todo el día, o si ella hace lo que le dé la gana todo el día, es su problema. Lo que no es legítimo es que use la influencia de esposa del alcalde para conseguir ventajas. Pero no lo usa, no lo usa. Bueno, o sea... Yo le hice la pregunta y... Este pueblo es chico. Por eso le he hecho la pregunta, porque este pueblo es chico. Y aquí es difícil, ¿no? O sea, ella no necesita decir soy la esposa, ya la conocen. Y toda... Ah, bueno, pues es lo mismo. Peor, todavía no necesita decir soy la esposa del alcalde. Es una influencia, digamos que es un mal uso de influencias. ¿Y si va para el bien, María? Nada de si va para el bien, nada de si va... No, si va para el bien, no. Claro que importa, porque no es para el bien, no es para el bien. Eso es mal uso de influencias. Tal cual. Yo quisiera que me acompañes, porque cuando el cuento la cuenta, la caperucita, el lobo es el malo, yo quisiera que me acompañes. No, señor, no, señor, no se puede que la esposa dé, agarre y tenga mal uso de la influencia. Pero no usa, no sé, te estás equivocando, no usa. Ella hace su actividad y siempre va a hacer su comidita. Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar, y además, los pobres y las pobres de este país necesitan justicia y no caridad. Las damas caritativas que se limpien el moco y listo. Los pobres y las pobres de este país no necesitan caridad, necesitan justicia, profesionalidad en las instituciones, en los hospitales, en las escuelas, en las defensorías de la niñez. No damas caritativas, que estén embobadas. No necesitamos en Bolivia damas caritativas. Ese es un concepto clasista y racista, además de conservador. Comparto contigo eso. Necesitamos darles mejores condiciones, necesitarles darles la oportunidad. Necesitamos darles lo que les debemos. Porque en este país hay una deuda con las mujeres, y hay una deuda con los pueblos indígenas. Con todo. Ahorita, y eso es lo que yo manejo, hay una deuda histórica con Trinidad. Trinidad, miren cómo está. Bueno, vamos a ir eso. ¿Cuáles son los tres problemas principales de Trinidad? Los tres problemas principales son los servicios básicos, ese es uno de los principales. El segundo es el tema vías, tenemos las carreteras y el tema vulnerable. Son los tres principales que tenemos acá en la ciudad de Trinidad, y gracias a Dios estamos trabajando. Por eso es que me dicen masista, porque yo me acerco al gobierno, porque es ahí donde está el dinero. Nosotros hemos conseguido el proyecto de agua potable, trescientos treinta y siete años, María, y no teníamos agua potable. Ahora vamos a tener, estamos con el proyecto, ya terminando, ayer con el. De proyectos estamos hasta aquí. No, pero te gustándose, yo te invito, ya estamos en un ochenta por ciento. ¿Ayer con quién? Con la embajadora de Francia, viendo el tema de redes secundarias, porque ¿qué sirve un elefante blanco? Si no, le voy a llegar al vecino. Entonces estamos sacando. ¿Y a la vecina le va a llegar? A todos, a todos le va a llegar, a todos le va a llegar. El otro problema, el alcantarillado, nos decían puchilandia, María, acá. Otros le parecen puchilandia, ¿por qué? Porque tenía un olor característico. Ahora hemos luchado y ya hemos conseguido, ya estamos en la firma y en el ITSP justamente del alcantarillado. El plan maestro de drenaje pluvial lo estamos haciendo. ¿Y sabes cómo fue? Con conciliación. Ahora vamos a decir, ¿no? Con la embajadora de Francia, caridad, extender la mano. No, son créditos, son créditos. Lo vamos a pagar porque este pueblo... ¿Créditos a qué, a qué porcentaje de interés? Son créditos bastante blandos, con diez años de gracia, pero todo eso está canalizado a través del gobierno, pero nosotros estamos felices. María, imagínate tener agua potable, tener alcantarillado y nuestro plan maestro de drenaje pluvial eran las tres cosas que nunca vemos. ¿Con cuánto se está endeudando Trinidad? Porque no lo va a pagar usted, lo va a pagar Trinidad. ¿Con cuánto se está endeudando Trinidad? ¿A qué porcentaje? Bueno, nuestro nuestro proyecto son de cincuenta y dos millones para llegar hasta el último vecino para que tenga agua potable. ¿Y las vecinas? También. A los vecinos y vecinas, para llegarles hasta el último con el agua. Pero, obviamente, de acuerdo a nuestra capacidad de endeudamiento y las priorizaciones que vamos a hacer, vamos a empezar por distrito y la propia capacidad, porque hemos creado la primera empresa estratégica, Samutri, se llama, eso vamos a ir cubriendo. ¿Empresa estratégica de qué? De servicios, de agua potable y de alcantarillado. Y es una empresa municipal. Municipal, netamente, es de reciente creación, hace un año la hemos creado y estamos ya en el primer proceso, el gobierno nacional nos ha apoyado mucho en la creación de esta empresa y bueno, ya está, ya está creada, gracias a Dios. Bueno, dígame una cosa que es muy visible, muy evidente y además en Trinidad es choca el doble, todas nuestras ciudades son altamente contaminantes por el mal manejo de la basura. En el caso de Trinidad, siendo una capital de un departamento que es pulmón de Bolivia y pulmón del mundo, ¿por qué no hay ni uno ni medio proceso de reciclaje de basura? Ya te estás dando cuenta el por qué yo ingresé. Hace cuarenta años tenemos un botadero a cielo abierto, no había un plan, no había una proyección de lo que era el manejo de residuos sólidos. Ahora recién y justamente con el gobierno nacional que hemos hecho un proyecto y ya, gracias a Dios, en unos años más ya vamos a ver. No, cada vez gracias a Dios, gracias a Dios, Dios no tiene nada que ver con esto. Bueno, es un trabajo con judíos, siempre pongo todo. Bueno, sí, esto no tiene nada, esta es una manipulación retórica, decir gracias a Dios. Dios está conmigo, es típico de los patriarcas demagogos, Dios está conmigo, Dios no está con usted, ni conmigo, ni con nadie. Las cosas que se hacen, se las hacen bien o no se las hacen bien y nada de Dios. Pregunta, es decir, ya se le ha acabado la mitad de la gestión. La mitad de la gestión. ¿Qué ha hecho de interesante, de valioso, tres cosas en esta mitad de gestión que yo no he visto nada? No sé si Trinidad es ciega, todo Trinidad me ha dicho, no hemos visto nada. Se ha acomodado en su sillón y se ha acostumbrado a ser alcalde, ¿qué ha hecho en estos dos años? Depende de a quién le pregunte, justamente por eso. Bueno, ¿qué ha hecho? Dígame tres cosas. Hemos consolidado los servicios básicos y yo creo que con eso hemos dado un salto de 50 años en la ciudad de Trinidad. Agua, alcantarillado, drenaje pluvial. Estamos consolidando las viviendas sociales municipales por el déficit habitacional. Empezamos este año. Hemos construido en lo que es dos años, hemos hecho casi cien calles asfaltadas, pavimento. Cien calles asfaltadas por las que no he transitado ni una sola vez. Yo no he visto lo de las calles asfaltadas, pero bueno, debo estar mal de la vista. Debo estar mal de la vista, debo estar mal de la vista. Bueno, pasemos a esto. ¿Cuáles son las políticas municipales para la mitad de la población trinitaria que somos las mujeres? Las políticas son las mismas que para los varones. O sea, ninguna, porque es desde la perspectiva masculina que se gobierna. ¿Cuáles son las políticas del gobierno municipal para los niños y las niñas? Para los niños y las niñas es justamente construir una mejor ciudad. Estamos creando una nueva economía. Pero habla, ¿qué cosa ha hecho para los niños y las niñas de Trinidad en estos dos años? Hemos hecho la recuperación de áreas verdes donde tú puedes ver los niños ya se dispersan. No teníamos nada. Tenemos un cine, un multicine. Después de cuántos años y justamente ahí están las vías que se hicieron para apoyar al empresario y puede invertir. O sea, con descaro hacerle el asfaltado al empresario. No, no se puede hacer eso. Y el asfalto es para el pueblo, no es para el empresario. Él pone su cine y yo te asfalto la calle. Eso hacía Banzer. Se hacía asfaltar para los militares todo. No, no es así. Si tú no apoyas al empresariado. No, 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 no. El empresariado tiene, es, vale lo mismo que él, vale lo mismo que él, vale lo mismo que él. No vale el doble. No puede agarrar el teléfono. Oye, asfáltame mi calle. Oye, asfáltame mi cine. Así es que tú tienes los barrios residenciales con la plata de todos y todas bien puestos y los barrios populares sin ningún. Más bien al contrario, si la lucha y la pelea de los que me critican y los que te han podido contar es porque más bien me volqué a los barrios. Los barrios ahora pueden salir. No ha habido un solo barrio que se inunde. Ni uno. Y puedes ver los canales de drenaje. Bueno, usted, ¿en qué se hace su crítica? ¿Cuáles son los tres puntos débiles suyos en estos dos años? Soy muy sentimental. Soy demasiado sentimental. Ese es. ¿Y los sentimientos son malos? No, pero cuando es excesivamente, sí. Típico de todo machote y de todo militar, ¿no? No hay que sentir. Soy sentimental. Y por sentimental le da mal uso de influencias a su esposa. No, no es eso, María. Lo que pasa es que te han contado. ¿Dónde está el sentimentalismo malo? Eh, a veces uno es débil y y quiere hacer muchas cosas a un sector y son criticados por otro. Tendrías que entender la situación. Es bastante complicado. Yo he sufrido mucho acá el tema xenofóbico. ¿Vos crees que aquí aceptaron que un colla sea alcalde? A mí de antemano no me parece. A mí no me parece. Porque yo sí creo en el autogobierno, en la necesidad de comprender la cosmovisión y esa expansión colla sobre Beni, sobre Pando, sobre otras regiones, es algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Se lo digo de antemano. No soy chauvinista, pero creo que aquí hay una cosmovisión que hay que entenderla. Y no creo que desde el mundo colla se lo entiende. Es más, es una de las cosas que yo le critico a Evo. Evo ha destruido las representaciones de los pueblos indígenas de tierras bajas. Los ha humillado, los ha maltratado y los ha destruido porque no eran collas. Ni más ni menos. ¿Cuál es el nivel de representación indígena en el gobierno municipal de Trinidad? Tenemos una jefatura justamente por los indígenas, trabajamos, trabajamos. ¿Quién es la persona que está ahí? Rubén Yuco, no copullero, el tata del cabildo indígena. Yo le pregunto a Trinidad si una secretaría de asuntos indígenas es suficiente. Tenemos cinco, ¿te imaginaste hacerlo? Claro, tenemos una jefatura. Ey, y es más, tenemos... ¿Cuánta plata tiene esa jefatura? Esa jefatura no lo tengo el monte, me agarras, ¿no? Pero debe manejar un poquito más de un millón, ¿no? No. Un millón. ¿De cuánto me dijo que es su POA? Ciento dos, pero ojo, de ahí salen también los bonitos. Uno por ciento. Uno por ciento. Para los pueblos indígenas. Los tienen para que aparezcan de macheteros, de disfrazados, y hagan el folclore que la alcaldía necesita. ¿Qué otras secretarías tienen? Tenemos la Secretaría de Finanzas, tenemos la Secretaría... ¿Cuánto manejan las de finanzas? La de finanzas, bueno, obviamente están todos los salarios cargados ahí, ¿no? Y además... ¿Cuánto manejan las de finanzas? Algo de veinticinco millones. Veinticinco millones las de finanzas, un millón la de pueblos indígenas. ¿Qué otras secretarías tienen? Tenemos la de Bienestar Integral. Es la más grande. ¿Cuánto manejan? Esos manejan cerca de cuarenta millones. Es todo lo que es salud, todo lo que es defensorías, es la es la secretaría más grande. ¿Qué otras secretarías tienen? Tenemos la de infraestructura pública, la de obras públicas, que es la que... ¿Cuánto manejan? Este año le hemos dado un poco más de fuerza, está por alrededor de los cuarenta y cinco millones, porque obviamente la ciudad... ¿Y las otras creo que nos quedan dos? La de ordenamiento territorial es la que menos tiene, porque esos son los que trabajan en todo lo que es la planificación, un grupo de arquitectos, y tenemos la de desarrollo productivo. ¿Cuánto maneja la de desarrollo productivo? La desarrollo productivo maneja alrededor de veinti algo millones. Se dan cuenta, o sea, los indígenas están para la hora así, los indígenas, de los pueblos indígenas, como un adorno folclórico, para decir, ahí están, no los hemos dejado de lado, y todo el resto, para los que no se consideran, y las que no se consideran indígenas. En desarrollo productivo tenemos la jefatura artesanal, que es puro indígenas, todos los cabildos, todos San Antonio están ahí, ahí también en desarrollo productivo están los campesinos, están también los indígenas, los sirionos, hemos hecho una industria de miel. O sea, que tendría que contarte todo, lo que pasa es que no es bueno adelantarse y sacar juicios de valor. Yo te digo, estamos trabajando duro acá. No sé, todos dicen lo mismo, todos se alaban. ¿Cuál es su otra crítica que tiene para usted? Los resultados, mi querida María, y yo te voy a invitar. No, no, dígame, por favor, le he pedido tres críticas, faltan dos. Creo que como críticas es difícil hacerse autocríticas. Es difícil hacerse autocríticas. ¿Saben qué? Eso pasa cuando la gente es muy ególatra. Cuando la gente es muy ególatra, se cree maravillosa y perfecta, no se no se mira con una mirada crítica. Y lo más sano que tiene una persona es poderse mirar críticamente. O sea, que usted es un ególatra. No, yo sí, sí tengo defectos, ¿no? Uno de mis defectos, soy demasiado perfeccionista. Yo soy demasiado exagerado. Ya, el otro, el otro defecto. Otro defecto que soy muy, muy estricto. Ya. No es defecto, pero acá sí lo ven porque soy estricto. No, no es defecto, es virtud. O sea, que éste no encuentra sus defectos. Hasta sus defectos son virtudes. Ese es el colmo del ego. Y es un rasgo típico del machista. Vivir con este hombre debe ser súper desagradable. Bueno, mire, se me ha acabado el tiempo. Le voy a pedir una cosa. ¿Podría recomendarles a todos los hombres de Trinidad que usen condón en sus propias palabras? Claro que sí, tenemos que cuidarnos. Acá tenemos un índice alto en VIH. Yo pido a toda la población masculina, tenemos que cuidarnos. Ya los métodos los conocemos. Yo no necesito decirles cuáles son los métodos. Necesitamos cuidar embarazos no deseados. Necesitamos respetar también a nuestras parejas. Y bueno, obviamente tenemos que evitar la transmisión de enfermedades sexuales. Y no les puedo decir, pónganse condón, carajo. Pónganse el condón. Yo les voy a decir de otra manera. Si no te pones condón, subite el pantalón. Bueno, ¿sabe usted lo que es la vasectomía? Sí. ¿Cree que es un método de anticonceptivo válido? Claro, tiene que ser, o sea, así como las mujeres tienen, los hombres también tienen el derecho de elegir, son decisiones. ¿Usted usa condón? Ahora no, tengo una pareja única, ¿no? No uso preservativo. Ahí está, pues, el problema. Ahí está el problema. Les voy a contar que el índice de VIH es justamente en esposas monógamas, que sus esposos les dicen, tú eres mi única pareja, y no se ponen condón. Ya me hiciste infiel ya, María, ya me hiciste infiel. No, esos son datos, los índices de VIH ahorita son de mujeres heterosexuales monógamas. ¿Quién se los pasó? Su maridito. No, sí, a diario lo vivimos acá, no, no estamos ausentes. Trinidad tiene un alto índice de VIH. Bueno, yo le agradezco por estos pocos minutos. Me voy a la siguiente radio documental. Muchas gracias. No, gracias a ti, María, y bienvenida nuevamente a Trinidad. Gracias.